Álvarez Lima para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado hasta por 10 minutos. Adelante, por favor, senador Cruz Álvarez Lima. Gracias, señor presidente. Presidente, compañeras y compañeros senadores, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación someten a la consideración de esta Asamblea el dictamen respectivo a la propuesta que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha enviado a la consideración de esta soberanía para la designación del ciudadano Genaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por un periodo de cinco años. Desde hace tiempo, el constituyente permanente ha decidido que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y, por tanto, estableció la creación de un organismo público descentralizado para asegurar su acceso al mayor número de personas. Contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre hombres y mujeres, la difusión de información oportuna y veraz, así como espacios para obras de producción independiente y, desde luego, a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. Todo con el propósito de fortalecer nuestra vida democrática. Independencia, pluralidad, inclusión y diversidad son valores que deberá promover quien encabece el sistema de medios públicos y este ha sido el compromiso explícito de Genaro Villamil ante las comisiones respectivas. Como muchos de ustedes saben, Villamil es un destacado periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió la licenciatura en Ciencia Política. A lo largo de su carrera ha trabajado para importantes medios impresos nacionales, como El Financiero, La Jornada y Proceso, entre otros. Ha colaborado en diversas revistas especializadas en política, comunicación y medios y es autor de diversas obras sobre los procesos de comunicación. Consciente de la importancia del acceso a la información y del papel de los medios públicos de radiodifusión, Villamil ha tenido una participación importante en el análisis y discusión de iniciativas de trascendencia social en relación al derecho de acceso a la información y comunicación. Fue participante del Grupo Oaxaca, impulsor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una de las voces impulsoras de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y de las reformas constitucionales en telecomunicaciones en materia de derecho de audiencias y derechos a la información. Ha sido profesor desde hace 13 años de la maestría de periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en las materias Estudios de Audiencia y Sistema Político Mexicano y profesor de diversos diplomados de la Universidad de las Américas, la ENEP-Acatlán y el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. El ciudadano Genaro Villamil Rodríguez, en su comparecencia, por cierto, muy interesante, donde participamos no solamente los miembros de las comisiones, sino algunos senadores que en lo individual quisieron hacerlo, Villamil Rodríguez estableció tres grandes compromisos ante las Comisiones Unidas del Senado de la República durante su comparecencia. Villamil se comprometió a garantizar la pluralidad y la diversidad de los contenidos de los medios públicos, a establecer una coordinación cuyo objetivo sea armonizar y no controlar los contenidos, sino impulsar el derecho a la información de los ciudadanos en los medios públicos y se comprometió a entregar un diagnóstico en los próximos dos meses al Senado mexicano sobre la situación en que recibe el Sistema Público de Radiodifusión. Villamil también se comprometió a respetar lo que establece la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en relación a un compromiso por la competencia, la calidad, la pluralidad, el acceso libre y sin injerencias a la información que ahí se difunda. Se comprometió también a impulsar la información de calidad para empoderar a los ciudadanos. Subrayó que los medios públicos son de la sociedad, no del gobierno, son de interés público y servirán para empoderar a los ciudadanos. En especial, también estableció un compromiso a favor de las radios comunitarias del país, apoyar los contenidos para los paisanos que viven fuera de nuestras fronteras y para tener mejores ofertas en televisión y radio para las audiencias infantiles. También se señaló el gran desafío de los medios públicos para avanzar en la digitalización, en mejorar la infraestructura existente y en garantizar la mayor cobertura posible para toda la población. Por lo anterior, distinguidos y queridos compañeras y compañeras, es que proponemos aprobar la propuesta que el presidente de la República hiciera para que Genaro Villamil Rodríguez funja como presidente del Sistema Público de Radiofusión del Estado mexicano. Por mi parte, estoy razonablemente convencido de que esta designación contribuirá a construir medios públicos fuertes, libres y poderosos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente.